La Pelveta Hoy, porque tú me dejes visto Si contigo yo quiero hablar Dime lo que tú estás haciendo Por eso es que me metes máquina mal Porque tú me dejes visto Si contigo yo quiero hablar Dime lo que tú estás haciendo Por eso es que me metes máquina mal Deja esa mala costumbre de llamarme a cada rato Si no te responde que estoy a mirin con los capos A los panes no le escribas que yo no corro que un sapo Y si yo traía un poco, poco, papá lo ha chivado Mío, ya mangué la merca en la avioneta por qué lado ¿Cómo así? Mierda, yo pensé que el cel estaba cerrado ¿De qué merca tú estás hablando? Dame un braito chiquiteado Y prendí la pampara, pata coronado Mami, deja tu mácula que estoy en diligencia Y hasta el clavo por si se presenta en consecuencia Dame el número de cuenta pa' hacerte una transferencia Y no mames un azaroso pa' una sala de emergencia Hoy Hoy Porque tú me dejes visto Si contigo yo quiero hablar Dime lo que tú estás haciendo Por eso es que me metes máquina mal Porque tú me dejes visto Si contigo yo quiero hablar Dime lo que tú estás haciendo Por eso es que me metes máquina mal Bebé, no contesto de una vez Porque en la calle me enredé Coroné, ya tú sabes qué es lo que es Nunca te saqué los pies, mami Yo te quiero ver No me quito ni aunque la vieja lo quiera No me di esas cara de esa casa de madera Tampoco quiero que te fuertes nada en la nevera Yo seguiré joseándome, cáncela hasta que me muera No quiero que nada te pase Solo dime la hora y yo te esperaré Yo te freno en tu casa como en eso de la 10 Y si yo no llego ya tú sabes qué es lo que es Una luz tengo que darte Estoy embarazada, vas a ser padre Ahora con más razón prometo que volveré Solo quiero que te cuide y proteja a mi bebé Qué es lo que es Hoy Porque tú me dejes visto Si contigo yo quiero hablar Dime lo que tú estás haciendo Por eso es que me metes máquina mal Porque tú me dejes visto Si contigo yo quiero hablar Dime lo que tú estás haciendo Por eso es que me metes máquina mal Baby, no contesto de una vez Porque en la calle me enredé Coroné, ya tú sabes qué es lo que es Nunca te saqué los pies, mami Yo te quiero ver Yo te quiero La perversa El poeta callejero Pa' viajar el mundo entero Mano de fuego Dímelo Sarita Tranquilo, fela El empresario joven Popeye Studios Popeye Records La perversa Pa' power